Música No quiero yo bailar, yo bailar con mi, porque todos están viendo lo tanto de tu palita No quiero yo bailar, yo bailar con mi, porque todos están viendo lo tanto de tu palita No voy a hacer los bailes, en los zapatos, con tu foto, un y palo, se te ha de tono Es calma, y con mi, porque todos están viendo lo tanto de tu palita Despacito nos te baila con palita No quiero yo bailar, yo bailar con mi, porque todos están viendo lo tanto de tu palita Quiero yo bailar, si no bailas pegadito Porque todo se está viento, todo se está viento ¡Suscríbete al canal!